Yo voy con Roca, Walter Yo voy a dar por regularidad de todo el año y va a ser Roca, a pesar que me gustaría votar por Paz Álvaro Igual, o sea, el chico está recién comenzando, no le pongamos las mochilas que no son necesarias Carlos Roca Einar Calvo Roca Yenano, te falta decir Yenano, ya, Brandon Roca, 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 por continuidad del año Mauri Igual, mismo criterio que Einar Carlos Roca, pero me está anotando, después nos vamos a olvidar Einar, Einar está anotando Einar está anotando Einar está anotando Y ahora lo más difícil, centrales Ah, pero esto está fácil, ese es Velázquez Velázquez Velázquez, de calle Pero yo un segundo En el segundo ponemos a cualquiera, Velázquez hace bueno hasta Rodri Puede ser Yo lo pondría, yo lo pondría Sagredo Para mí, el lateral, sí, o sea, los dos centrales, asumiendo que vamos a jugar con cuatro, ¿no ve? Lateral, o sea, central por derecha, todos convenimos que el mejor central es Julián Velázquez No hay más ¿Y el otro va a ser Sagredo? Para mí, por izquierda, por izquierda es José Sagredo para mí Sí Sí, yo también iría con Sagredo El Sagredo, el Sagredo bueno, ¿no? Pero se está evaluando Claro, el otro ni futbolista debería ser el otro Estamos evaluando el último tramo del campeonato, no estamos evaluando todo el año No, Sagredo, el año Estamos evaluando ¿Quién te ha dicho que no? 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 Estamos evaluando la final de la Copa Tigerman No, no, no ¡Gatón, los armantes campeonatos! Todo el año, pues 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 Pero, ¿están dirigiendo a los jugadores? Castilla ha parado A mí Sagredo no me gusta No, en los primeros meses no Y fue muy importante para que el Tigre Pero, ¿estás hablando en general de todo el año, querido? Y por eso, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, pues En el principio, ¿quién estaba? Marcelo Suárez ha sido el mejor compañero de Velázquez Hablado a los 12 meses La verdad, yo voy a coincidir en algo que dice Walter Es que Velázquez puede hacer bien Hacer ver bien a cualquier jugador, hermano O sea, cualquiera que vea Velázquez Es la verdad O sea, sí Entonces, esta vez nos damos con Con Velázquez, Sagredo No, pero yo Lo sumamente objetivo para mí también Sagredo el que sirve Ha sido el mejor por izquierda Sagredo Sagredo mucho la madurez que hemos encontrado En este programa Porque no estamos con Jusino y Ferreira No, no ¿Quién podría decir que Ferreira funcione? Mira, yo te voy a decir Hay un periodista que lo alaba a Ferreira Yo te voy a decir Ha tenido buenos partidos, ojo Hasta antes de uno Después de junio Ya, pero gana como si fuera Sergio Ramos Es que otra vez te metes con la billetera, hermano Fíjate en el juego No, pero es la verdad El jugador no lo haría ¿Cuánto gana? ¿Cuánto gana? ¿Cuánto gana? ¿Cuánto gana? No sé, ya dos pesos Un fricassé Un fricassé Entonces juega bien Entonces juega bien Abstinencia Más que muchos jugadores en Bolivia Sí gana No, tener la seguridad En todos los países Hay equipos que pagan mejor que los demás No, pero está bien, digamos Si a Ferreira Si a Ferreira de Bolívar le dieras Un poquito más de salida Que aprenda a salir bien Y pueda hacer cambios de frente Por decirte Sería él No, y que haga mejor coberturas Eso no sabe hacer bien Cuando hace de stopper O sea, se pega un Tiene que pegarse un jugador Anticipa muy bien Anticipa muy bien Pregúntale a Triverio El último clave Anahuelpán Anahuelpán No lo ha dejado vivir en la final En la ida y vuelta O sea Evidentemente ha tenido partidos malos Anahuelpán malo Bien difícil marcarlo Porque el malo Es bien difícil marcarlo Es más lento que una tortuga Anahuelpán ¿De qué me estás hablando? Ferreira es otro tortuga Que digan algo Le ponen a Ferreira Esa tortuga Esa tortuga Esa tortuga que tú dices Rodri Lo ha pasado Tres metros delante Al Pedraza En el segundo gol En el Siles Igual, es lento Porque Es que es más lento Un golazo Pero bueno Creo que ya el tema Ferreira Cocino ya Pero Ferreira y Cocino No pinta Vamos al medio Vamos al medio Medio defensivo Justiniano No hay otro No Para mí es Machado Cristiano Quiroga Quiroga fue fundamental Tuvo más partidos jugados Que Ursino Y hasta guerra De Nacional Pero sí es mucho No, no le hemos de minutos Pues Rodri No, no, no Pero Igual el de Mamoré Igual ha jugado todo el par Todo el año Pero no que sea Que sea bueno Mauri Mauri Pero teniendo en cuenta Los cambios que hubo En la mitad de la cancha La inconstancia Que hubo en los titulares Porque se iba Ursino Porque estaba lesionado Llegó el mexicano Después estaba Ortega No sabían Dónde meterlos El que le dio el equilibrio Fue Quiroga El mejor mejor Es Saúl Guerra Hemos hablado Ahorita el lucho El lucho que termine Su conferencia Con algún transportista Te va a decir Desde marzo Hasta agosto En la temporada De Quiroga Ha sido malísima Malísima Puta Ha vendido Un montón de partidos Ha vendido El lucho te va a decir El lucho te va a decir Ha bajado su nivel El año pasado No digas No se hace molestar Al pedo En partidos importantes Perdón Perdón Estábamos hablando Estamos hablando De desempeño En la cancha Pero si eso Afecta el desempeño No se hace amonestar A los 5 segundos Bueno No lo han votado Eso lo condiciona ¿De quién estamos hablando? Se ha perdido 5 minutos Y Rodrigo Ya está protestando ¿Cómo pueden elegir a Justiniano? ¿Quién le querían Justiniano el mejor Tampoco Estuvo lesionado Volvió una lesión Y demás Y ya no Es el mejor No es el mejor Para mí fue Quiroga Perdón Votaremos Rodri Está bien Votaremos Ya votaremos Mucho ¿Quién es el mejor Mediocentro? ¿Quién es el mejor Ya no voten a favor De los de Bolívar Chicos Para mí El mejor Mediocentro Es que Es que es jodido Si es de todo el torneo No hay ninguno Porque Para empezar Justiniano Ha tenido una Torneo Paupérrima Al principio Hermano era pésimo Saucedo le ha comido El puesto Villamil le ha comido El puesto No ha jugado Libertadores Y Quiroga La primera mitad Del torneo Ha resaltado Cosa que ha cambiado En la segunda mitad Del torneo Quiroga ha bajado Su nivel Horriblemente Y Justiniano Ha subido el nivel Entonces aquí Eventualmente Yo sé que ustedes Van a camisetear Y porque son cuatro Piensan que van a imponer A Justiniano Pero no Ha terminado Teniendo un torneo Relativamente interesante Yo iría por Saulo Guerra Ya De Welserman Ajá Saulo Guerra Para mí es Saulo Guerra Machado Y quizás A Sazogue Brandon Saulo Guerra Es una eterna Promesa Dale Brandon Dale Justiniano Hermano Es la promesa De verdad Sigue siendo Promesa En la selección Orgas Yo me quedo Con Justiniano Claro Es que es camiseteando Aquí No, no, no Nosotros lo hemos visto Jugar también No es que solamente O quieres hacer La más complicada Entre febrero Y agosto Lo han visto jugar Diez minutos Máximo Por partido Dejen hablar Dejen hablar De la señorita Ha jugado bastante Ella ya ha dicho Saulo Guerra Igual Lo van a matar O sea, yo diría Machado Pero la verdad A mí Yo he visto mucho Cambio en la selección Al menos cuando ha jugado Justiniano Listo Por ese lado Yo me quedaría Se respeta Déjenme hablar A favor de los del Bolívar Y tampoco es así Listo Ya está Siguiente Estamos quedando Con Justiniano Sí Para que vea Para que vota Por Saulo Guerra A veces Era Quiroga Mejor No, no Pero tu hermano Ha tenido una segunda Esta parte Del torneo A la huevada Vamos Vamos al otro medio Vamos al otro medio Defensivo El señor de la noche Villamil ¿Quieren otro medio Defensivo O quieren elegir Dos ofensivos? Yo preferiría Dos ofensivos Si cada uno Elija lo que hiciera Dos ofensivos Dos ofensivos Un 4-3-3 Con dos ofensivos Ya ¿Cuál sería Por la derecha? Nadie se le iba a decir ¿Ortega? No Arrascaita No Arrascaita Para nada No apuesto por todos lados Hermano No, Arrascaita Yo voy por Ortega Porque por el otro lado Ya tengo un nombre ¿Por qué lado va Papu? Ah, no No, es extremo Es extremo Igual que Arrascaita Yo voy con Ortega A la guerra Y a la muerte Hermano No, solo por sus Twitter Yo sigo con Saulo Guerra Porque juega de volante ¿Y vos? Claro Juega de volante Saulo Guerra Juega de volante Sí, es volante Me encanta Por un lado Pero Pero es que es bueno Saulo Guerra Ha sido el más El más regular De Nacional Potosí Empezaremos con Sofía ¿Por qué te digo Brenda Sofía? A la Brenda Le voy a decir Lucho Que quieres que entre A la Brenda le voy a decir Que entre Lucho Está bien Le extraña, ¿no? Cuando entre Brenda Le voy a decir Sofía Hermano Putacita pendejo Dale Sofía Perdón Estamos poniendo Pero más ofensivo ¿O defensivo? Yo diría que ya Más ofensivo Como carrilero Lo que usted quiera ¿O no carrilero? No No Es que van a seguir poniendo Defensiones Y va a terminar siendo Da Costa ¿No? Levante ofensivo Por derecho Es que no quiero decir Otro del Bolívar Ese es el problema Pero tienes que ser objetiva Pues la idea es ser objetiva Acá Hay que ser objetiva Acá de donde sea Bueno, no, no sé O sea Ortega creo que también Ha tenido un buen torneo Podría ser Ortega O No sé También me gustaría Meter a Machado Pero eso creo que Ya es tema más Por Wilstermanista Creo Tal vez Ortega Pero Machado Ha tenido un muy buen torneo Machado tendría que haber Es el ofensivo Digamos O sea, para jugar más ¿Quién va por la derecha En Always? A Dalit no va por ahí Alida idea El que estaba en Palmaflor Si no me equivoco A Dalit A Dalit Yo me voy por a Dalit Creo Muy bojado Yo por Ortega A ver, empezaremos Ortega ¿Quién más entraría? ¿A Dalit? Hagámoslo democrático Levanta la mano Si está de acuerdo Vamos a votar Entre Ortega Pero está preguntando más Lucho No por uno ¿Por qué estamos opinando ya? Keiner, comienza ¿Cuál te gusta? Ortega Yo voy con Ortega Walter Entre Ortega Y a Dalit Ortega ¿Qué quieras? Ortega Ortega Álvaro Maxi Núñez De Nacional Potosí Ahí está Me veo de ese cuate Pero Maxi Núñez Es más extremo Pero puede ir ahí No, es que en extremos Van a ir otros Sabemos No va a estar Maxi Núñez ahí Claro, pero tampoco es encajar Por encajar, digamos No, no, pues es así Por eso Le meten mal En realidad Si ya termina siendo Da Costa Va a terminar De central a Chico Da Costa Porque acá son las condiciones Que los delanteros Juega por derecha Juega por todo el medio Juega por izquierda Juega por todos lados Pero No, no, no Pero con O sea, donde ha encontrado Su mejor momento Y en parte final del torneo Ha sido utilizado Además de Twitter Además de Twitter Domando Cholis Que ha sido lo mejor Que ha hecho todo el año No, el rescalvo Lo puso por derecha Y también los educaron Ahí No mames El rescalvo Lo ponía cinco minutos Para hacer tiempo En el segundo tiempo En el segundo época No me lo han puesto El rescalvo Con el rescalvo No, con el rescalvo El rescalvo era suplente El rescalvo era suplente Vos sabes Lucho Que con el rescalvo Era suplente Ortega No me llama la atención La verdad a mí Ya, pero haber ha ganado Justiniano Que Rodri Sí Diga ¿Cuál es tu Tu medio Ofensivo por derecha? Los dos Ofensivo Y lo voy a poner a Urcino Pero como ustedes Están todos rebeldes Güey Entonces vamos a poner Ortega Ya Brandon Ortega Ortega Ya Le voy a escribir ¿Qué tipo de embrujo Le hiciste? No es No se acaso La prenda No va a parar Los nombres como antes Por favor Sí, por favor ¿Por qué no ponen los nombres? Ahí están Ahí están Sofi Yo Ortega Ok, pasa Ortega La mayoría Gana Ortega Por el otro lado Espera que procesemos la información Vamos Machado Cristian Machado Ahí dale Con Machado Hay que premiar a los mejores Claro Pero no No, pero no Resaca Ah Pero ayer Resaca La solución a los males fiesteros En un solo sobrecito Resaca Es un producto de droguería Inti